Rébala amarte Rébala amarte Mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Lentándome en la nada Viéndote por ti Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera Y dije que eras para mi Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Lentándome en la nada Viéndote por ti Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera Y dije que eras para mi Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste Y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse A un amor honesto y entregarse Yo te rí mi corazón y lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo lo vuelvo a enamorarme Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Es que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias. 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 Era tan bella, era tan bella, que su mirada todavía me quema, como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Gracias. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Inolvidable para mi corazón, inolvidable, inolvidable. Ah, fue como un cuento, se fue como el viento, a veces me digo que tal vez me lo invento, si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Gracias. 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 Canceladí. Date. Gracias. Que parecen 50. que parece un inmenso dolor. No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón Mi pan, mi vino, una exigencia del destino Una tormenta que atraviesa mi piel dulcemente Me parte el alma, yo te llevaré Siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo con mis manos me cerré Esta pasión por tenerte Es mi emergencia de amor Sentirte cerca para nunca olvidarte Conservar de tu boca el sabor La noche, el día, en la tristeza, en la alegría Una batalla que no da traigo Mi ser dulcemente me parte el alma, yo te llevaré Siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo entre mis manos guardaré Soy tu prisionera Soy tu prisionera La evasión que crece en mí Yo siempre en mi bolsillo donde esté Yo siempre en mi bolsillo donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo entre mis manos guardaré Yo siempre en mi bolsillo donde esté Y en mi bolsillo donde esté No, 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 no Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores que solo a nuestra edad Son amores frágiles Son amores frágiles Misioneros Se confunden en los espíritus Son amores Son amores Son amores Son amores frágiles Como tú Como yo Son amores frágiles, prisioneros tan misterios, tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que, el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya, jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía, como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios, sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás Inolvidable para mí, no, 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 no. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y si al final de frente de mí, si estés en el cielo, yo sentí. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Nunca me dejes. Y mientras más te miro más, no me dejes. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Tú no me dejes más, nunca me dejes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te fuiste de aquí. Descubriste otros brazos. Guardaste mis besos. Me hiciste pedazos. Y duele ver, que le entregaste a otro el corazón. 제, formingك wirklich, unning. Te fuiste de aquí. Todo el silencio. Feder Malchук, crystals. Nuestro amor Soy yo que te abrazo Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy Abrando en el vacío No Después de aquí Encontraste otra vida Después de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Después de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna El cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otro brazo Y hasta mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón Le entregaste Otro corazón Te fuiste de aquí Y sin pensarlo Y sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te suplique Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé Qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Y llora mi alma Y llora mi alma En soledad La vida me puso Junto a ti Nunca pude predecir Me convertir Me convertiría En tu pasado Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas De nuestro amor No Sueño que te abrazo Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy ahogando En el vacío No Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste Otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia Que me acaricia tu voz Y me robaste la luna Y el cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Le daste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Le entregaste A otro el corazón Te siento conmigo En cada latido De mi corazón Si me siento perdido Encuentro el norte Con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá Contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá Un amor De verdad Un amor De verdad Si estás a mi lado No importa el pasado Ya no hay más dolor El cielo nublado Y el viento helado Se fueron Con tu calor Podrán 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 Volver Huracanes No Pero nada Podrán Contra mí Porque tú Porque tú Y es que tú Y es que tú Serás La luz La luz La luz Que ilumina La luz La luz La luz La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, a querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, a querernos siempre Me duele, este frío noviembre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón otra vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aire ausente, casi como si yo fuese transparente. Alejándome de todo y escapar de mi tormento. Pero me quedo aquí sin decir nada, sin poder despegarme de ti. Y eliminar cada momento que nos trajo el viento. Y poder vivir como si no nos hubiéramos amado. Yo sobreviviré. No me preguntes como, no lo sé. El tiempo cura todo y va a ayudarme a sentirme diferente. ¿A que pueda olvidarte? Aunque es un poco pronto. Yo sobreviviré. Como vivir aquí sin decir nada, sin poder aburrirme de ti. Y eliminar cada momento que nos trajo el viento. Y poder vivir como si no nos hubiéramos amado. Como si nunca te hubiera amado. Como si no hubiese estado así. Y quisiera huir de aquí. Y quisiera huir de aquí. Quisiera escaparme. Pero me quedo otra vez sin decir nada, sin gritarte. Ven, no te vayas. No me abandones. Sola en la nada, amor. Después, después, después viviré. Como si no nos hubiéramos amado. Como si nunca te hubiera amado. Como si no hubiera amado. Como si no hubiera amado. Él te mira así, sin saber por qué Ella es tú que vas, buen amigo y nada más Ella sin duda lo comprende todo Y será un amor como escondido entre los dos Porque entre gestos y palabras sentiréis que el corazón se para Sin notar el ruido de la gente alrededor Dejando irse los minutos y los días en compañía Háblale de ti Sin temor a qué decir Dile aquello que ha nacido en ti Y será un amor como queráis vosotros dos Habrá palabras siempre bellas Días llenos de emociones nuevas Ojos de mirada enamorada quedarán Envidia al sol de vuestras tardes sin edad Pero escúchame Qué fácil es hacerse daño Aunque no quiera nadie Cuando el amor está empezando Él no está por ti Buena amiga en mi vida Él no está por ti El amor naciendo así El amor naciendo así ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti Y de frente a ti La enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación Que comprenda tu situación No Te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo Pertenecen tan solo a ti Más Si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Mira dentro de ti misma Y entonces Nueva se alcanza Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte, tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar De ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces, prueba a volar Donde el dolor no te siga, no te engañarás Si escuchas atenta, abre los brazos, si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera con su corazón Cada vez que dudas y que no sales, prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti, jamás abandoné He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien y en el confío como los demás Y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sé, sin duda cuánta fantasía demanda el alejarse Solo vuelves y te vas un día De nuevo yo De nuevo tú De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz Se ve la luz Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné Ves, yo soy así Me has dicho vuelve y ya estaba aquí La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia Ni desconfianza Si te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el vestido En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abra bien los brazos Mándame un aviso No te quepa duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando el vuelo Que lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin penas como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés No me llevas contigo oak En cada sitio que estés En cada sitio que estés En el venir Y yo también viviré Oh, 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 oh En cada sitio que estés Y yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Gracias por ver el video 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 No me lo esperaba Y no supe razonar No encontraba las palabras Ni un momento para hablar Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el andar Y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desatas Ya no sé qué viene después Siempre dices tanto Cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire Imposible de atrapar Imposible de atrapar Es una estrategia Una intriga y nada más Una intriga y nada más Siento que no puedo esperar Siento que no puedo esperar Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desatas Ya no sé qué viene después Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el andar Y me acelera el corazón Y me acelera el corazón Y pierdo el control Me corta la respiración Me quema el andar Y me acelera el corazón Y pierdo el control Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar Por esos días Por esos días Y me acelera el amor Y me acelera el corazón Ven, hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por estos días llenos de sueños Por las sonrisas que no volverán Por ese beso que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos un momento Por los recuerdos Por esos días llenos de sueños Por las sonrisas que no volverán Por ese beso que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Que vida, la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me enseño en las noches para pensar en ti Y si duermes solo sueño contener tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Que vida, deje vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada A mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Hoy, con el dolor Llega el fantasma de tu voz Diciéndome Ya no llores amor Soy un eslavo Que se ha perdido entre tú y yo Por favor, por favor Por favor, solo llévate el silencio que quedó Fui, fuera por favor, solo llévate el silencio que quedó Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Dentro de mí Fue frío el adiós La despedida de los dos Por favor, por favor, solo llévate el silencio que quedó Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí A tu lado fui, a tu lado fui Tan fuerte, nunca imaginé Perderte, no No, no, no Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.